muy buenos días aventureros y aventureras el día de hoy vamos a aprender a preparar un plato típico un plato tradicional de mi pueblo de acá de paliasca ancash perú bien rico este platillo amigos por ello hoy tengo de compañía amigos a dos grandes amigos a dos grandes amigos míos tenemos a danilo y también ahí son lo máximo son lo máximo nosotros nos encontramos felices contentos por este tenernos aquí presentes mientras estamos con vida hay que disfrutar este momento mientras estamos jóvenes porque ya llegan los años ya que pesan y ya es difícil ya complicado felizmente ahorita estamos todos fuertes todos somos de chacra no todos somos de sierra donde nos encontramos el día de hoy bueno nos encontramos en cochapamba se encuentra más o menos a unos 30 minutos de la ciudad de paliasca hacia arriba subiendo hacia la montaña no con dirección a acá los eucaliptos los lugares bien bonitos estamos acá en su casita ustedes han construido esta casita así pues la casita la construido el año pasado ya esté como al inicio de la cuarentena y todo eso ya se vino y no había nada que hacer en casa entonces ya decidimos ir a la chacra acá hacer nuestra construcción porque también hacía falta acá pero no está bien bonita en serio felicitaciones bueno amigos el día de hoy qué es lo que vamos a preparar bueno vamos a preparar un rico mondonguito verde de acá de paliasca este es un plato típico yo no he visto en otro pueblo que pueden exponer ese plato a los comensales ya ya eso es un plato típico de acá de nuestra tierra y esto se presenta solamente cuando hay fiestas y cuando a una persona muere y eso también es como un platillo y si tú puedes quieres este presentarlo por ejemplo para quiere realizar un cumpleaños y eso lo puede realizar como una entrada así es un plato como de entrada y ya esto es como si lo es primero como entrada y ahí ya viene el plato fuerte y aún hay más platillos todavía tradicional somos de buen diente bueno amigos así que entonces el día de hoy vamos a aprender a preparar esto el mondonguito verde un mondonguito tradicional de acá de mi pueblo acompáñanos en esta aventura culinaria e iniciemos de una vez sinceramente vamos a comer rico vamos antes de dirigirnos al campo debemos preparar uno de los ingredientes principales o fundamentales de este plato típico de acá de mi pueblo el cual consiste del perejil miren qué lindo perejil muy bien lo siguiente que debemos realizar para poder utilizar este ingrediente es molerlo amigos si es que ustedes tienen un batán de piedra sería genial así como el que yo tengo en este momento que ya ha salido en algunos vídeos pasados ustedes ya lo han visto lindo batán así que en este momento vamos a proceder a retirar todas las hojitas del perejil solo las hojitas no vayan a utilizar la parte del tallo esto no muy bien ya tengo todas las hojitas del perejil y también ya lo he lavado para proceder en este momento a molerlo con nuestro batán pero primero para que no se combinen tanto voy a moler los ajos muy bien ya tenemos entonces los ajos molidos ahora solo nos falta el perejil vamos por el perejil ya vamos a moler acá si tienes que aplicar más fuerza esto nos va a tomar más tiempo a ver vamos a colocar bien ahí voy a guardarlo todo ya en un recipiente y voy a listar ya todas las cosas para enrumbar el camino hacia el campo para poder cocinar este riquísimo plato típico tradicional de acá de mi pueblo así que nos vemos más arriba bueno y y y y y muy bien amigos vamos a iniciar entonces con esta aventura culinaria estamos en un lugar precioso acá ahí están mis amigos ahí está danilo son lo máximo bueno bueno vamos a presentar entonces rápidamente los ingredientes que ingredientes vamos a utilizar para este mondonguito acá tenemos el mondonguito nacional tripita pancita todo lo que tiene el órgano digestivo de los animales eso sinceramente es el que le dé el sabor no tiene un sabor bien rico el de ahí este es el sabor de la base de todo claro el mundo después que tenemos más ahí también tenemos la harina que va a ser como una crema allá para acompañar nuestra harina nuestro perejil ya molinito bien suave y la cebollita china para hacer nuestro adhesivo nuestro adhesivo de acá de nuestro mondonguito verde arrocito su canchita como buen peruano no nos faltaría nuestro picante rocotazo a ver a ver rocotazo a su y ahí están las especies ya pues no el comino la pimienta el palillo y la sal y los ajos que también está molina en el batán además de ello también hemos traído chicha chicha morada de parte mía y también mis amigos han traído la chicha chicha de jora no sabía chicha de jora pero se prepara es una preparación distinta como que más rápida a ver a ver danilo enseña enseña tú mismo eres es un calabazo ahí dentro está la chicha y lo mantiene fresquecito bonito wow esto lo utilizaban los antiguos payasquinos cuando no había cantinas no había esas cosas de plástico y todo así este lo utilizaban para que transporten su agua su chicha más antes la gente siempre tomaba su chicha no más más chicheros eran pero ahora ya queda como un dicen que antes la gente se emborrachaba tomando chicha nada más y ahí se conserva muy bien ese como se llama calabazo calabazo calabacito de madera y este calabazo no es que lo hayan fabricado por ahí esta es una semilla que se queda en el temple para allá y como se toma se saca de un corcho de un corcho y lo tratamos con chicha la chicha estará fuerte y ese toma pico botella como se dice así pero elegante llevas tu vasito te sirven normales sinceramente amigos a mí me ha sorprendido cuando han sacado yo no sabía que eso lo iban a traer pero bien funcional no bajan 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 esto se llama la xícara no para poder cargar así ya con este se carga con eso ya llevan a las fiestas no vas por ahí y para que se vayan para el campo utilizas así o si no se hace también de cuerito que bajan pero sí pero este es el carlos nosotros le llamamos la xica y creo todo el hilo que está chiquita y clarito así el calabazo mi chicha morada ha quedado chico amigos ahí por ahí está por ahí está y hemos estado tomando ya chicha morada ya ya le hemos estado acabando a ver a ver a ver aquí está la chicha morada ya le hemos estado acabando ya el día de hoy vamos a demostrar que acá nosotros los varones los hombres de acá de la sierra amigos de los andes sabemos cocinar todos ah bueno de repente hay uno que otro también no sabe cocinar no podemos incluir a todos pero acá nosotros con ahilton danilo todos sabemos cocinar amigos gente 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 que sabe comer bien pues faltó la papa por cierto acá le he traído pero ese es ya infaltable en la comida porque nosotros somos los reyes de la papa aquí en el perú vamos a comer un súper platazo vamos a quedar rebaltando y se va a negre a todito no muy bien amigos para proteger esto del humo no del hollín vamos a hacer una pasta de ceniza con un poco de agua debe ser casi como hacer barro no claro proteja vamos a hacer un poco listo queda quedan nuestras ollitas nuestras dos ollitas protegidas amigos para que no se queme mucho vamos a preparar rápidamente el arroz y acá vamos a hacer una medición con con nuestro vasito ya por acá voy a ir aderezando yo allá allá ahí está ahilton va a aderezar amigos ha traído ahilton tú has traído mantequita de chancho sí para aderezar el arroz y el otro también está listo ala con mantequita de chancho amigos sale la comida riquísima ahorita vamos a aderezar el arroz con mantequita de chancho sí genial ahí ya está entonces ya nuestra papa sirviendo rápidamente y el arroz nada más está probando ahí ahilton el sabor ya está ya ahí queda ahí danilo está agregando más leña chamisa vamos a agregar el arroz ahora sí ahora sí ahí está agregando el arroz muy bien amigos entonces vamos a proceder en este momento a cortar lo que es la pancita y la tripita en este caso que es de cordero y ya está cocinado eso sí quería explicarles amigos esta tripita como la pancita se cocina un día antes hasta que esté así suave ustedes lo comen pueden cortar un pedacito y comerlo si ya está bien suave está excelente se prueba así ya está comiendo así hasta mira con las manos nada más lo puedes cortar esa es la tripita y esta es la tripa y acá tenemos la pancita es bien suave solo falta la pancita nada más solo faltaría la cebollita la cebollita la cebollita la cebollita china hubiera traído otro cuchillo para ayudarles ya vamos a limpiar la cebollita y el limpiante ya lo he lavado todo he traído bien limpiecito solo falta sacar algunas partes de la cebollita china las venitas sáquenlo por favor sus venitas de su rocoto a menos que sean ya como le llaman acá boca de borracho dicen boca de borracho que no le pica nada no bueno si es que a ti te gusta mucho el picante ya puede agregarle sus venitas ya está sin venitas acá en payasca comemos sin vena porque los rocotos pican bastante pica demasiado en cambio en otros lugares rocoto no pica no pica la gente con todo ahí está corta bastante bien el cuchillo yo corté yo también corta bien ese cuchillo la técnica de cortar que no te cortes los dedos ya es así es agarrarlo el agarrarlo es así en este tipo así sostener lo que estás cortando y esto a ver a ver a ver una muestra poner las manos así los dedos así y el cuchillo en esta manera conseguí cortas así si lo haces así te te cortas los dedos claro y en cambio si lo haces así ahí ahí no ya no puedes cortarte claro porque ya la parte de la piel topa con la que da nada más con esto exacto esa es la técnica una técnica hay más pero todavía no aprendes lo máximo amigos estamos aprendiendo acá jordi aventurero también aprende que está el corte a realizar eso me enseñaron y marina así es la marina sí porque yo he sido especialidad de servicios que tiene todo lo que es cocina y servido de mesa y toda esa nota allá te hacen a subir en la guerra del perú un saludo para todos ellos un saludo amigos para la marina de guerra del perú en específico algún lugar para la base naval de chimbote la base naval de chimbote ahí va saludos saludos para toda la gente y la gente brava de chimbote la cebollita verde en comparación con la cebollita de papa tiene algún secreto a Ailton acá en el mondonguito este le da un sabor distinto a la cebolla en papa que le conocí así yo siempre le preparaba con cebolla de papa pero Ailton me dijo con cebolla china es mucho más rico vamos a probarlo como un solterito lo podemos agregar un poco de cebollita china sí como ya está cortadita muy bien entonces ya tenemos listo ahí nuestro solterito ya poco a poco eso va agarrando fuerza no y se vuelve más picante pero tiene un sabor riquísimo sinceramente este tipo el típico solterito de acá de la sierra es deliciosísimo amigo y pues ahí está bien ahí está ahí muchos preguntarán por qué le dicen solterito no bueno yo creo que le dicen porque un soltero es más difícil que lo muele el rocoto y es fácil cortarlo ya y en cambio ya se cree creencia antigua de que un casado ya tiene una señora quien lo atienda y todo eso y lo muele el rocoto ya es rocotito molido la hora de comer y eso ha quedado ya es ha quedado porque ahora él es así pero ya pues es ha quedado así yo sinceramente no sabía eso y por eso es soltero pues no porque es más rápido en hacer más rápido ya saben entonces la historia del solterito muy bien entonces en este momento ya vamos a aderezar el mondonguito ahí está agregando la manteca manteca de chanchito miren eso falta melano ¿qué falta ahora? los ajos ¿verdad? pues no wow miren ahí está entonces nuestro aderezo ajos esto en vez de aceite estamos utilizando mantequita de chancho y después ahí está nuestra cebolla china eso solo hay que mover hay que mover amigos uy felizmente me están ayudando nos están acompañando nuestros amigos porque acá si no jordi aventurero estuviera solito todo lo que puede pero Anilo lo máximo su salsita muy bien entonces ya hemos agregado una pizca de comino y también de pimienta falta el perejil nada más a ver ahí está en el en el tapercito naranja ahí está el perejil amigos mólido por jordi aventurero miren ese está suavecito suavecito hecho en batán está hermoso está bacán ¿no? verdecito está miren wow un poco de palillo para que le vea otro color no tan verdusco sino que un verde medio caña así claro exacto exacto su palillo eso también le da sabor cierto sabor ¿eh? yo también siempre le agrego su palillo a esto amigos después lo vamos a agregar un poco de agua y también se va a agregar su mondongo que lo tenemos ahí miren y ahí está Danilo preparando esa es harina para espesar espesar un poco para que quede más hermosito todavía claro y eso amigos es harina de molino de piedra ajá ahí está primero el mondonguito ahí está vamos a comer bien unos súper platazos y también vamos a llevar para la familia amigos ahí solo queda mover aquí quede como una tiranita ahí está un poco de agüita un poco de agüita un poco de agüita ah ya un poquito de ginomoto un poco de agüita un poco de agüita prueba Danilo prueba Danilo esta rique a no... alcomelia ¿en serio? que dé un hervor que dé un hervor y queda a esta con textura tiene que estar a ver a ver levántalo un poquito y lo hace caer ajá como una... como algo este... espesito que entonces ahí está bien un poco de agüita y lo hace que Muy bien, aventureros y aventureras, ha llegado el mejor momento del día, la hora de la comida, ¿no? Yo creo que siempre es el mejor momento del día porque disfrutas algo sumamente riquísimo. Y el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a comer? Nuestro mundonguito verde. Mundonguito verde, ¿tradicional de dónde? De acá, en nuestro distrito de Payasca. Distrito de Payasca, de nuestro pueblo, nosotros somos payasquinos. Bueno, amigos, en este momento vamos con los sombreros porque hay un sol radiante. Radiante, ¿no? Bien fuerte, bien fuerte el sol. Pero nos vamos a quitar en este momento, amigos, porque vamos a, no sé cómo saldremos, estaremos todos así chochobelos, ¿no? Todos chochobelos. Bueno, esto, amigos, vamos a dar gracias al Creador por estos ricos alimentos, por estas ricas preparaciones del día de hoy. Muchísimas gracias, Dios, por hacer realidad toda esta experiencia. Estoy muy, muy agradecido. Muchísimas gracias también a todos ustedes. También, gracias a Hilton. ¡Wow! Es eso, un genio, un gran cocinero. Está con las oñas. Muchísimas gracias, Danilo. Son lo máximo. Lo máximo acá, mis amigos, Danilo y a Hilton. Ahora también son sus amigos y ustedes, amigos. Muchísimas gracias, Diosito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por los necesarios alimentos. ¡Ay, ay, ay! A comer. Está bueno. Está bien. Está bien. Está bien rico. Está bien rico. En serio. ¡Wow! Está rico. Bien humilde acá esto. Es la Hilton. Es la Hilton. Qué humilde. Con huele preparado. Está bien rico. Bien rico, amigo. ¿Vita? Sí, sinceramente. Yo les recomiendo que preparen su montonquito verde. No se van a arrepentir. No, sinceramente tengo un hambre. Uy, ahí está que suena. Está que suena ya su estómago de Hilton. De hambre ya. De hambre será feo, ¿no? Paso. Solterito. Sinceramente, tiene otro sabor aderezado con cebollita china. Yo siempre le preparo nada más con cebollita de papa. Pero te puedo decir que sí tiene otro sabor. Y más rico todavía. Yo sí, sinceramente tengo un buen paladar, amigos. Yo hay cientos, cientos los sabores. Chichita morada. Nada más, amigos. Maíz morado, su canela, su clavo. Bueno, algunos lo agregan membrillo o piña también. Sí, de un sabor más rico. Hasta manzana. Acá no he conseguido nada de ello. Solo es canelita con su clavo de olor, nada más. Salud. Salud, amigo. Salud, por la buena vida, mucha. Salud. Ahí está, ahí está. Pártelo hacer. Está buena. Antes faltaba su limoncito, ¿no? Allá hay un limón. Sí, pero ahí no va Ahí no va, ya fue Oye, está espesito Sí, así lo hacemos la chicha Aquí en Pallasta Wow, miren esa chicha A ver, a ver, a ver, ahí A ver, a ver Ala Asu, ¿qué tal chicha? Ahí está, un pago a la tierra Está bacán Listo, suficiente, ya se va a emborrachar la tierra Vamos, vamos, vamos Entonces a probar la chichita De Guadalbamba Chicha de Guadalbamba Allá Ahí estás Salud, salud Muy bien aventureros y aventureras Hemos llegado al final de esta aventura Pero sinceramente estamos con unas barrigazas, ¿no? Sí, estamos recontra bien Al final la chicha está bien rica Bien rica toda la chicha Un poco dulzona como dijo acá Danilo Pero está bien rica la chicha Acá lo ha hecho, amigos, esto A Hilton A Hilton ha hecho la chicha Es un master chef, amigos Lo máximo La comida ha estado riquísima Sinceramente Este es el platillo El plato típico tradicional de acá de mi pueblo Mondonguito verde Espero que ustedes esto O si es que consiguen todos los ingredientes Lo puedan preparar Les va a encantar Les va a encantar Bueno, si ya no les gusta esto Comenten en mi video No me gustó Pero si les encanta También comenten ahí Jordi Sí, sí Nos gustó demasiado Esto también Queríamos esto Preguntarles, ¿no? Si es que... Ah, si es que Donde ellos viven Lo preparan O si es que ¿Cómo lo hacen también, pues, no? Claro, claro, claro ¿Cómo lo hacen en la tripa? ¿Cómo les gusta más? ¿O cómo les gusta más, no? Por favor, comenten Comenten en los comentarios ¿Cómo les gusta a ustedes más Preparar esto La pancita O la tripita Como patasca Como mondonguito verde O de repente Como un caldito, ¿no? Un caldito de tripita Que es bien rico también Sí, también Por favor, deja abajo En los comentarios, ¿ah? Y si nunca has visto antes Este platillo La pancita Las tripitas También deja abajo En los comentarios Jordi me sorprendió Sinceramente En mi país No hacen eso Así que ya estoy aprendiendo Ahora sí A prepararlo ¡Wow! Sinceramente Ha sido un día Grandioso Un día hermoso Ya saben, miren Estamos desde acá Desde el balcón De la casita ¡Qué bonito lugar! Miren, acá tienen Sus ranchitos, ¿no? Sí, así es Sus ranchitos Miren sus chocitas Ahí cocinaban También me dicen, ¿no? En ese de ahí Ahí cocinábamos Cuando estábamos En la construcción De acá de la casa Ah, ya Cuando estaban en la construcción Cocinaron ahí ¿Y acá? Y ahí nos quedábamos Ahí se quedaban Sí Bueno, como el año pasado Como no había lluvias De repente normal, pues, ¿no? Sí, también una carpa tenemos Ahí le ponemos Ah, ya Ha sido un gusto Sinceramente Realizar este video Acompañado de mis amigos Ahí está Ailton Yo soy Ailton Ailton y Danilo Que son lo máximo Son hermanos ustedes Sí, son hermanos Yo sinceramente lo conozco Desde hace muchísimo tiempo Sí, fue Hace muchísimo tiempo Desde el colegio También nos hemos visto Sí, fue ¿Algún saludo que quieran enviar? Ah, saludos para toda mi familia En Chimbote Para la familia Cerespin Cerna Para la familia Cerespin Carranza Azul Un saludo para también La familia que se encuentra Por Lima Por Lima Sí ¿Apellido? Ah, y para mi gran amigo Que está en Lima Que se llama Kenny Díaz ¿Kenny Díaz? Sí Un abrazo, Eddie Un saludo para ti, hermano Azul Y Danilo ¿Algún otro saludo? Ah, solamente para familiares Y amigos Que se Sinceramente para la familia Crespín Campos ¿Cierto? Un saludo para toda la familia Somos Lo máximo Lo máximo Si eres nuevo en el canal Por favor suscríbete Nos regalas un like Un like Un like Un like Y te suscribas al canal De Jordi Aventurero Ahí está Ahí está Bueno Nos vemos En una próxima aventura Cuídense mucho por favor Adiós ¡Woo!